El alma rodeado de ti, de ti, de ti Hace tu tiempo curador, de los cien años sufrimos Porque estoy seguro, que pruebes por el mundo Y cometrán, para que no sabes, seré feliz con mí Vuelveme a beber, no me lastimes, no podemos ser Para romper este silencio, que no sabes más de ti Vuelveme a beber, no me destruyas Tienes que decir, como se dice, como se dice Como se dice, como se dice, como se dice Tienes que decir, como se dice, como se dice Como se dice, como se dice, como se dice ¿Cuál es que dice, como se dice Como se dice, como se dice, como se dice Amén Amén